julián gil está de vuelta en méxico será que viene por el caso con marjorie de sousa y su hijo o qué será lo que está pasando en la vida de este actor te contamos cuáles son las verdaderas razones de que julián gil regrese a méxico el día de hoy en famous close up julián gil es una de esas personas que generalmente dan muchísimo de qué hablar en las redes sociales a pesar de que julián pues siempre ha tratado de mantener su vida al límite de todos los comentarios fuera del mundo del espectáculo pues lamentablemente se encuentra en una situación completamente inestable precisamente no porque él quiera sino todo lo contrario hay una persona bastante pero bastante mala en todo este cuento que ha llevado a julián gil a ser uno de los actores más mencionados por todo el mundo de la farándula precisamente por un gran problema en el que él está metido con la venezolana marjorie de sousa marjorie de sousa se ha encargado de dar al mundo pues muchos detalles acerca de su vida privada y todo lo que sucedió con julián gil con este problema que ellos tuvieron con el pequeño y su separación julián gil se las ha visto color de hormiga desde que todo esto comenzó hace más de tres años el pequeño de julián gil pues no lo reconoce como padre básicamente porque nunca ha tenido esa cercanía o ha generado ese vínculo emocional con nuestro queridísimo actor puertorriqueño sino que todo lo contrario marjorie de sousa constantemente lo único que le exige es dinero y se ve envuelto en muchísima más polémica porque hasta la misma mayor y eso usa ha dicho que julián gil suele mentir con respecto al pequeño matías y también a cuáles serían sus verdaderos ingresos lamentablemente julián gil se ha visto envuelto pues en toda esta controversia pero hay una parte positiva en su vida porque tiene a alguien quien lo ama realmente y es una periodista deportiva que vive con él en los eeuu sin embargo en esta oportunidad julián gil está de vuelta en nuestro méxico lindo pero cuál será esa razón por la cual julián gil está de regreso en el méxico lindo es que esto se debe nada más y nada menos gracias a juan osorio quien lo incluyó en uno de sus nuevos proyectos que prometen ser los más exitosos entre el 2021 y el 2020 qué pasa con mi familia a julián gil ya le estarían entregando libretos les estarían entregando pues absolutamente todo lo que tenga que ver con esta nueva telenovela que producirá uno de los productores más afamados de méxico y por supuesto julián gil lo veremos debutando como uno de los protagonistas más guapos de la televisión una excelente noticia porque tenemos a julián gil de vuelta en méxico y no precisamente por un problema legal con marjorie de sousa sino todo lo contrario lo vemos continuando con su carrera pero también les tengo un cuento bastante controversial porque julián gil al momento de ir a televisa el canal de sarángel pues afinar ciertos detalles se encontró nada más y nada menos con yadira carrillo esta mujer que es la esposa de este abogado que está pasando por una situación bastante crítica ya que lo estarían juzgando como un estafador y por delincuencia organizada en méxico juan collado definitivamente algo que nos dejó completamente sorprendidos y que por supuesto le fuimos a preguntar directamente a julián gil es que por qué había sido tan cariñoso con yadira carrillo si acaso se conocían desde hace muchísimo tiempo sin embargo julián gil a esta pregunta que precisamente no se conocían desde hace muchísimo tiempo sino simplemente sintieron esa afinidad ya que los dos están pasando por una serie de circunstancias que implican a la mala justicia que se les está aplicando de hecho uno de los comentarios que hizo julian gil al respecto de yadira carrillo fue el siguiente a yadira carrillo le tengo mucho cariño y respeto y de alguna manera en el encuentro pudimos compartir las injusticias que se han vivido hemos seguido muchísimo su caso me dio mucho ánimo y mucho ánimo le di a ella de alguna manera ponderando un poquito lo que es el tema de la injusticia aquí en méxico este comentario fue directamente a todo lo que está sucediendo con el tema de su hijo y pues la actriz venezolana marjorie de sousa qué opinan ustedes acerca de todo esto cómo creen que sea el personaje de julian gil en la nueva telenovela y también me encantaría saber si opinarían que estando julian gil en méxico por un periodo de tiempo bastante largo pues se vuelvan a encender los problemas con la venezolana marjorie de sousa los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de famous close up